La 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 Al fin de la favela busco a mi moto, busco a mi moto Que quiero la alegría más que el reposo, más que el reposo Porque el amor es madre, piensan las cosas Y el descanso no se reposa, no se reposa ¿Dónde estarán nuestros mozos? Que a la pinta no quieren venir Cuando nunca a este sitio faltaron y se desvelaron por estar aquí Si es que me cambia el grato y de losa me quiere poner No me llevo por él un mal rato, ni le lloro, ni le imploro Y me importa perder su querer Vete a dar cuando te cases de amor, ni alegrar la bendición Hay modo, soltero, no hay reposo El día que nos casemos se acaba mi desafío El tiempo nos queda zargada, pa' poder en la boda pensar Y estudiamos la vida de mozos que van a amarrarnos siempre a la luna Siempre me dices lo mismo, tus consejos no quiero escuchar Porque sabes decir muchas cosas cariñosas, engañosas Pero nunca te vienes casas, pero nunca te vienes casar Putas de pino debías dudar, queridos por ti sabré luchar No miento, limbozo, cariños, segun y alco de mi vida Que no me has engañado En casa de cuando tú quieras mujer Cuyo será todo mi amor En mí, en mí, en tu querer confío Muy pronto será mi casa Un fío para los dos No te calles, ser luchero Porque el desamor te engaña No te calles, ser luchero Que te sé querer Lele, lale, lale Lele, lale Gracias.